¡Bienvenidos a una nueva emisión de Fútbol En Serio! Tenemos un programa espectacular, Marcelo. Un programa realmente maravilloso, pero uno no quiere caer rápidamente en promesa. Polémicas, emociones, magia, canto. Le digo, hasta tenemos un auto para que alguien se lo lleve en esta noche de gala de fútbol en serio. Vamos a presentar. Y empezamos los invitados. Se llama Lucas Castromán y la está rompiendo en el fútbol argentino. Vamos con él, por favor. ¡Bienvenido, Lucas! Muchita, muchas gracias por estar con nosotros. Flaco, Tito, un gusto. Muchachos, si tenemos un tema para tocar, que es un tema del que se viene hablando muy seguido. Hay un tema, vos sabés, que preocupa y mucho, que tiene que ver con los jugadores lesionados en el fútbol argentino, que está creciendo notablemente. ¿No nos preocupa el tema de las lesiones de los jugadores de fútbol? Digamos, el fútbol cada vez más friccionado, con más golpes. ¿Quiere decir que el jugador sale demasiado de noche o no? ¿Qué piensas, Tito? No, no, yo ahí confío plenamente en el jugador. O sea, vos nunca salías, Tito. En ese sentido me traté de cuidar, porque como lo que no te dan en los pies, tienes que tratar de recuperarlo con otra cosa, hay que cuidarse. Por ahí los que tienen un talento superior, por ahí tienen alguna alcance de salir. Y bueno, no es el caso de Lucas, por eso digo que se cuidan mucho. Si vos sos caliente, la exigencia física de un arquero no es la misma que la de un mediocampista, un delantero. ¿Vos sí salías? Yo salía. Claro. Yo lo encontré a Lucas varias veces, digamos. Por eso digo que nosotros salíamos bastante. Lucas, una pregunta. ¿Ustedes se cuidan? ¿Son profesionales 100%? Es así, no sé, no coincido demasiado, pero bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Vos sabés que me da la sensación que hay jugadores que no logran consolidarse en Europa, que vuelven rápidamente, y hay otros que permanecen por un tiempo bastante más prolongado. Hay ejemplos a citar, el caso de Crespo, de Verón, por lo último. ¿Coinciden ustedes en este tema de que hay esta diversificación y que todavía no encontramos el punto correcto para saber la explicación, vos, Tito? La explicación que da la mayoría es la familia no se adaptó, el nene lloraba, creo que es muy claro, ¿no? A los que le va bien no vuelven y a los que no le va bien se vienen, esto es. El que juega y le va bien no se quiere venir nunca. ¿Y vos creés que Catromán, por ejemplo, se volvió porque no jugó bien o porque también jugaron otras cosas extra futbolísticas? Pregúntame, Luca, ¿vos te volviste porque no andabas? ¿Porque no rendías? ¿Porque no te ponían? Yo volví por mismo, por el tema de selección también, quizás, como no encontré el camino allí en Europa, como no iba a jugar demasiado y por problemas con el técnico, decidí la vuelta para estar por ahí en la selección. ¿En qué lugar? ¿En lugar de quién? No, no, no soy quizás la persona de incluirme, pero bueno. Yo en lugar de hoy hubiese dicho, sí, yo estoy para jugar, digamos, a lo mejor le falta personalidad. ¿Creen por ahí que la personalidad pasa por cortarse el pelo de cualquier forma y jugar? Para mí no, yo de la Lazio me voy casi puteando al técnico porque no, porque es mi personalidad así, o sea, aguanté, aguanté hasta que en un punto exploto, ¿no? Igual yo ahí creo que es poco inteligencia eso, no es personalidad. ¿Poco inteligencia de parte de él con el técnico? Y estaba en la Lazio, digamos, irse así, me voy. ¿Cuántos quieren llegar ahí? Claro. Eso es tener personalidad, creo, ¿no? Bueno, alguien de la tribuna que quiera opinar de este tema, a ver. Tití, a ver. Sí, su nombre, por favor. Pablo. Hinchas de Vélez, por lo visto. No, ni se lo iba a decir porque quiero decir primero los que hablo porque para nosotros los hinchas de Vélez es el fenómeno, el número uno, digo. Pero después las comparaciones que uno escuchó acá, como para la selección, digo, no sé, para que llegue al nivel de Messi le hace falta unos miles de kilómetros, ¿no? Pero... Es un ídolo. Es un ídolo. Para nosotros es un ídolo. Arriba Castro Má. ¿Querés que no se vaya nunca de Vélez? No, que se quede en Vélez. Bueno, ¿a dónde va a ir también, no? Pero que se quede en Vélez. A ver si alguien más quiere participar. A ver, tu nombre, por favor. Marcelo Pilo. No, yo con todo respeto lo que quería decir. Acá en Argentina, cuando nosotros queremos sentir frío, vos hablas de garra. Cuando queremos sentir frío, vamos al Perito Moreno, vamos a la cancha de Vélez. Digo, con todo respeto. Todos sabemos la fama de Vélez, ¿no? Un limoncito, un poquito amargo. Por eso yo digo, está bien, está pasando un gran momento este muchacho, con todo respeto. Pero hoy por hoy está, pasé de doble de Cristian Sancho, una tenero vela, que pasúa al agua del Crespo en lugar de Messi. Y hice primero con Messi, digo. No. Me parece una exageración locura. No, porque mi opinión, con todo respeto. Lo que no podemos negar, y lo que vos no podés negar si sos un hombre de fútbol, es la capacidad que tiene Lucas para encarar. Encarar en Pina de Rocha en el boliche. Encarar en Vélez, encaraba a Pedrito Larraki, un virgalito, eso encaraba. Pero Castro, maldigo, ¿no? A mí es una desubicación de esta persona acá atrás. Eso está claro, ¿no? Igual a mí me pone incómodo. A mí también me pone muy incómodo. Sobre todo por la reacción de él, ¿no? Parecería que no va tan al frente como parece. ¿Qué es lo que me agarré en la cabeza? ¿Qué es lo que hacía? Sí, pero habría que contestar. No, pero es mi opinión, nada más. Hay televidentes que están en su casa viendo el programa y que tienen ganas de participar telefónicamente. A ver, hay alguien que nos está escuchando del otro lado. ¿Quién es? No. Sí, un poquito más fuerte, por favor. ¿Se escucha ahí? Sí, su nombre, por favor. Quique de Muñoz Núñez, de Valparaíso, Chile. Quique de Muñoz Núñez. Aplausos. Aplausos. No, pues Castro, maldigo, todo muy bien, pero yo he visto a él cómo se mueve. Es más, yo malinterpreté la cuestión cuando se fue de Italia, me pareció una, perdón en la expresión, pero una re cagada. A mí me parece una re cagada. Nunca un jugador chileno hubiera hecho eso, hueón. Una falta total de respeto, hueón. Menos más que fanático. Porque los chilenos, ¿está bien? No podemos salir de Chile, hueón, porque no podemos llegar a ningún equipo ni de Bolivia. Estarían incómodos ahí, si no nos salen. Estarían incómodos con los equipos contrarios, hueón. A ver, ¿qué? No somos Castro, maldigo, que se fue a la mierda, hueón, del equipo, para que mierda tanto es Italia, hueón. A ver, ¿qué? De Argentina, que venga Chile, a ver qué pasa. Que venga Chile, hueón. Ven, 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 que te vamos a hacer trompao, hueón. Ven, de aquí, porque los chilenos, porque a nosotros les dicen que los muchachos de Inglaterra, son unos chilenos, porque ya saben que ahí en Argentina dicen chilenos para que su madre lo sabemos, hueón. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Quique, Quique. Ahora menos cuando no nos mandaron, anda para mí en la selección, hueón. No puede jugar el boludo. No, hueón, no paga. Terminaste, Quique. Si nunca no estabas perdonado, estabas hablando de vos. No, no, bueno, ya sé, pero... Quique, no tengo puteas, pero nada. Hay otro espacio que es una gran debilidad, que tiene que ver con alguien. Bien, y escuchen bien, ustedes que están en la mesa, también la gente y los televidentes. Es un mago que va a tener la chance de estar en el cóctel de presentación del Mundial de Alemania, lugar que mucha gente seguramente quiere estar. Por eso, fuerte el aplauso. Y voy al encuentro de... El mago Blas, el gran invitado. Castromal, un aplauso para Castromal. ¿Está bien acá? ¿Acá está bien la producción? ¿Te gusta la magia? Sí. Pañuelo rosa. ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Vos sabés lo que le dijo un huevo al otro? ¿No? ¿Lo querés escuchar? Bueno, Castromal, tenés que ponerla. ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color es, Castromal? Rosa. Rosa. Increíblemente, el pañuelo rosa solo soplá. Es decir, Copperfield soplá. ¿Te gusta la magia? Sí. Y increíble. Aparece en el bolsillo izquierdo. Ahora sí. Yo quiero que ponga el pañuelo. Ahí está. ¿Lo ves el pañuelo? Y yo quiero, por favor, que vos pidas qué te gustaría en este momento ponerte ahora ya. Pensalo, no me lo digas. ¿Te gusta la magia? Sí. Ahora soplá, por favor. Bien. Abrí. Y a Castromal le encantaría ponerse una bombachita. Es el mentalismo. Increíble, el mentalismo. Tengo un regalo para vos, la secretaria. Un regalo para, no, para tus hijos, pero tengo unos botines a Tommy para vos, te regalo. ¿Eh? ¿Te gusta? Bueno, ¿te gusta la magia? Una de las cosas que tenemos es el fútbol tenis, en donde dos de ustedes van a jugar contra dos personas de la tribuna que vamos a sortear. Van a jugar a 10 puntos. Y el ganador se va a llevar nada menos que una camioneta cero kilómetros. Cuatro per cuatro, señores. De qué manera van a jugar. Acá va a haber dos participantes. Pero también va a participar la tribuna. A ver. ¿Quién tiene el número 141? Adelante. Quien tenga el número 196. Arranca esto. Vamos. Muy lindo. Muy lindo. Distinto que tengo por ver. Muy bien el team. Dos por uno. Jugate en 35 equipos. Si me querés llevar a la camioneta a mí. Muerto. ¡Feliz! Muy bien la tribuna. Dos a uno. ¡Feliz! 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 ¡Mil toques! ¡Mil toques! Por favor, las reglas las ponemos nosotros. ¡Libre! ¡Mil toques! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, auxilio tenés! ¡Sigue! Muy bien, Castromá. Se nota que saben ahí, ¿eh? ¡Sí! ¡Mil toques! Muy linda la tribuna, ¿eh? ¡Dale, Lucas! ¡Dale, vale, Castromá! ¡antiado, relatingado! ¡Sí! ¡Eh, Rush! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! El señor pegó, se fue Sí, pegó Boleo pegó en el campeón de publicidad Tanto para el verde, 3-2 Carlitos Arma, el cantante lo comía Que vino a jugar a pelota Buena, Lucas Qué pelota, qué difícil Bien, Lucas, eh Muy bien, Tito La clase de tío 6-5 Saca verde 6-5 Saca verde Tenés menos falta que el de siento, ojo 6-5 Pico bien Pico bien Muy bien, Víctor Qué lindo El fútbol que le gusta a la gente 6-2 Con razón te devolvieron con una estampillita de la Lazio Oh, no sabés cómo se cuenta esto, hijo Cuando hacía un tanto voz, se acabó, hijo Mirá, sí Pará, bueno, qué hace ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué sos, Gil? Pará, qué hace ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, monja? No, vení, vení, vení ¡Hola! Ey, 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 pará en un poquito Ey, ey, qué haces, vos sos loco Pero qué te pasa Pero ustedes se volvieron locos Pero pará poco, hermano Que está... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquilo No, gordo, tómatelo Vos estás loco Vos estás totalmente loco Vos, igual, ustedes son locos Pero ustedes son locos ¿Me permitís? Dame, dame un toque Pensalo No podés pensar nada más Reflexión Escucha, mi hermano ¿Qué querés? Para, así ¡Andá! ¡Pará! ¡No te podés! ¡Andá! ¡No te podés eso! Porque te tengo que decir Que esto es una joda Para show, match, partito ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, nunca! ¡Mira, nunca! ¡Mira! 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 Un aplauso para cuatro más, por favor ¡Hizo un aplauso! ¿De acuerdo? Sí, saludalo, papá ¡Mira, hermano! Eso grande y bueno ¡No! ¡Aluca! ¡Aluca! ¡Mira, hermano! Gracias por ver el video